Si un pollo pone un huevo ayer y nace mañana, sale macho o hembra. ¿Cómo? ¿Y por qué no ambos, no? ¿Por qué no le pones un nombre macho? Así solucionaremos el problema, creo. ¡Ah! ¡El pollo no pone huevo! ¡Ay, qué coño! ¡Te odio! ¿Te crees basado? ¡Suscríbete al canal!